Su majestad, ¿por qué estoy aquí? Ven, toma asiento, Mehmed. Hola misericordioso, no me abandones en estos momentos. Haz que tú los ilumines en nuestros caminos y que tu misericordia guíe nuestros pasos. No dejes que la oscuridad se apodere de nosotros. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos de cacería, Mehmed? Lo recuerdo, pero... Éramos niños, ajenos a todos los problemas. Éramos completamente libres. No teníamos ninguna preocupación. Estábamos protegidos por nuestro padre que hará leve descanso a su alma. Amén. Ese día estábamos tras un siervo. Mi padre tensó su arco. A punto de disparar. Pero otra flecha se adelantó. Y se clavó en el corazón del siervo. Mi padre se enfureció. Encontraron al muchacho inmediatamente. Trabajaba cerca del lugar. Él dijo que no nos vio y disparó. ¿Por qué me dice todo esto su majestad? ¿Por qué me dice todo esto su majestad? Sin pensarlo, mi padre le cortó la cabeza. Yo estaba muy enojado. ¿Por qué lo hiciste? Le dije. Yo soy el sultán. Nadie puede poner los ojos de lo que es mío, me contestó. Y cuando dije... Pero él no te pudo ver. Por eso es que le disparó al siervo. Él me dijo... Eso nunca lo sabremos. Dime, hijo. ¿Murió el siervo? Sí, padre. Entonces sufrirá las consecuencias. Cualquiera de ustedes dos... Pudo... haber estado en el lugar de ese siervo. Su majestad, yo... Nunca he puesto mis ojos en lo que es suyo. Nunca lo haría. Me vas a ejecutar, Osman. Pero tú me prometiste... Nunca te daré vuelta a la espalda, dijiste. ν, entonces, me va a... Ciudad. No, eso me va a feast. Algunas pollinas tienen que retirarse de los demás animales, Susi. Tardan! özambo tú. Cualquiera mata. yo no puedo caer de la espalda, yo no puedo esperar. Yo no debo empezamos aquí. Mantuve mi promesa, Mehmet Pero tú no lo hiciste ¡No! ¡No! ¡Suélteme! 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 ¡Ozmán! ¡Ozmán! ¡No! ¡Su majestad! ¡No! ¡Suélteme! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme ir! ¡Suélteme! ¡Déjenme ir! ¡Lo único que le pido hará es que tu sultanato se vaya a la ruina! ¡Espero que esté lleno de miseria! ¡Porque eres un traidor y un asesino! ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! Tras 11 días de haber matado a mi hermano Comenzó a nevar en la capital Ha nevado sin tregua por semanas Es un invierno tan intenso Que parece que el cielo chocó con la tierra La silueta de mi ciudad desapareció Mi corazón se derrite como hielo en el fuego Algunos dicen que yo provoqué esto Que es mi castigo por el pecado que cometí Por continuar con el fratricidio que había terminado Por resucitar un fuego que se había extinguido Dicen que alame maldijo Que este es mi castigo Pueden tener razón Alame puso a prueba con esta tormenta La silueta de mi ciudad Yo soy Osman El sultano Osman Khan Este invierno enfrenté la dura cara de la verdad Me di cuenta de que el sultanato es un grito que hiela nuestro corazón Oprime la voz de nuestra conciencia Y ensordece nuestros oídos Yo soy Osman El día en que maté a mi hermano Una tormenta de invierno se inició en mi corazón Una tormenta tan grande que me arrastrará a mi final Su majestad Su majestad Al parecer la sultana Kosem está aquí Podemos regresar en otro momento si quiere Su majestad Su majestad Su majestad ¿Piensas igual que ellos, cierto? Yo soy el culpable de este invierno mortal. Este es el castigo de Alá por haber matado a mi hermano, ¿verdad? ¿Qué hay de ti? ¿Acaso eres inocente? ¿No me enemistaste con mi hermano mientras tenías reuniones secretas para regir el imperio? Deberías saber que este pecado es tuyo, no mío. No me dejaste otra salida, madre. Ya no me considero más tu madre. Tú ya no eres mi hijo. Caminarás solo por el camino que escogiste. Y debes saber que si alguna vez tocas a mis hijos a quienes encerraste, si llegas a hacerles lo mismo que le hiciste a Mehmet, te quitaré la vida con mis propias manos. Perdóname, padre. Perdóname por no mantener mi promesa. Perdóname. Perdóname por no mantener mi dreaming. Entra. 벤zera. ¡Gracias! Todos están sufriendo por el sultán Osman y su crueldad Ahora debe estar disfrutando en su palacio Claro, la vida es fácil para la dinastía ¿A quién le importamos nosotros? Míranos Tome Aquí tiene Alala bendiga, gracias Aquí tiene, lo siento Muchas gracias por su ayuda Es todo lo que puedo hacer Que Alala bendiga por todo lo que está haciendo por nosotros Que Alala bendiga, señorita Gracias por su ayuda Aquí estará mucho mejor Luego le encontraremos donde dormir Te lo agradezco No tienes que agradecérmelo Ayudas a la gente a pesar de lo peligroso que puede ser ¿No tienes miedo? Por supuesto que sí Pero a la furia de Alala es a lo que más le temo No podría sentarme cómodamente en mi casa Mientras los demás mueren de frío Iré a buscar sopa Espera aquí Traeré para ti también Te hará bien Mi pequeño Homer ha tosido mucho estos días Lo he abrigado Lo he abrigado Pero no es suficiente Con tanto frío No se puede hacer nada La gente me culpa por eso, Malaxima Dicen que yo desaté este desastre Matando a mi hermano No importa lo que digan Sé que tienes un corazón muy puro Nada ni nadie puede mancharlo Hiciste lo que hiciste Por el bien del Estado Por el futuro de tu hijo Tu príncipe No es esa la tradición ¿No tomaron tantos sultanes La misma precaución Por el orden y el bien del Estado? Abrí las reservas del palacio Dí órdenes Los nobles también tendrán que cooperar Como sabe Los barcos no pueden acercarse al puerto Tenemos que contentarnos Con las provisiones que traen los camellos Y la mayoría de ellos perecen en el camino La gente está fuera de control Roban, saquean, matan Allah no lo quiera Pero el fin se acerca La prueba final Para los fieles de Allah Óigame, Cheikh Al-Islam Oigo rumores de que la ejecución Del príncipe Mehmet Causó este desastre Naturalmente Es deber de los sabios Impedir Que la gente crean tales cosas Haremos todo lo posible, majestad Pero no estoy seguro Si funcionará Yo mismo Le advertí Del peligro de atentar Contra su hermano Adelante Con su permiso Pero es hora de tu medicina, padre El médico dijo que no la olvidaras Sultán, si me disculpa Mi hija Akile Mi hija Akile Mi hija Akile Gracias Mis hijas e hijos mayores Se casaron Y formaron Sus propias familias Solo me queda ella Es mi tesoro Lo más preciado Que Allah la bendiga Esa defendí El estado del pueblo Me ha conmovido profundamente Desearía que Tanto los sabios Como los pachas Me respaldaran Y estuvieran conmigo No en mi contra Majestad Ya contaba con nuestro apoyo Sin embargo Consiguió la aprobación Para ejecutar al príncipe Ignorando la ley De una manera Que no era aceptable Muy por el contrario Eso pasa Si establecen un consejo secreto Para colaborar Con la Sultana Kosem Y olvidar su labor Vine aquí Para por fin Poner las cosas en orden Sin embargo Solo veo Que usted hace Todo más difícil Majestad Perdóneme He dicho cosas Impropias Acerca de usted Sin siquiera conocerlo Hoy todo el mundo Habla a mis espaldas El día de hoy Me ha demostrado Lo equivocada Que estaba cerca de usted Mis sagas Y mis guardias Visitan cada rincón De la capital No te preocupes Las áreas más alejadas Serán alcanzadas Todos van a recibir ayuda Que Lalo bendiga Por su misericordia O sea El día de hoy Me ha dicho Un momento